no hombre mira que pasa nada vatos pero como te sientes tengo miedo güey este pedo vatos ahorita acaba acaba de pasar enfrentito de nosotros el pinche policial venía atrás y no sé no se le cayó la cabra al vato no soy no soy se me cae la cabra y nomás le dio a cira y le pegó al cari and that bitch just started flipping and i think it's the cops father what do you think i saw that you saw that i'm shaking look oh man it's the chronic don't even worry about it stop se mira se mira que no pasó nada look like that little bark está ahí if that wouldn't have been there it would have hit us no cap y el policial like man fue ese pelón fue ese pelón iran you up my boy y chocó a unos viejitos si fueron unos viejitos japoneses sir en el pasado no sé si todavía tenía un policía viendo de esto dile a tu compa que no se pasen me sacó un susto ahorita voy a llegar a la casa que me abarran porque está cabrón y yo no sé por qué le pegó así como gente como nosotros pero pues nosotros somos un witness chocó una mayor a la casa que está si está habiendo con todo quizás voy a snitch y yo, i'ma take this to the detective office ahí le están callando al palo pinche pelón si no hombre a la to la cagaste tienes que llamar a state farm porque saben que state farm está a tu lado pero mi pregunta es ese man anda de azul yo digo que es un undercover en el cover de Detectives y ahí tiene la expo expo fucked up voy a hablar con tu mamá estoy bien pinche paniqueado only in South East dog only in South East pinche chino viene quitado de la pena y la chinita también se le sale la sonrisa dice we gonna get paid today we gonna get we gonna get paid today is he wearing PJs or like a suit or what is that or a jacket I don't even know I don't know y'all y'all stay safe be careful cause this shit is fucking fucked up they gonna get that money yeah they gonna get money fuck I wish I got hit nigga she better call I just got hit that call you're not even listening to me I am que dos car chocaron and it was like a big ass but anyways ¿qué opinas de esto? my chest hurts the fuck are we listening to Oscar I don't know fucking Bluetooth doesn't want to work god damn jajaja jajaja andamos what the fuck casualmente no estamos chingando una botanita ¿entonces aquí está esa carne seca pues eso no hay para poder verlo no pues nos la tenemos que chingar costó 45 aquí andamos y se va a buscar una botanita aquí que quiere contar cuentos de miedo y que no sé qué pedo ¿no? amen yeah corre I thought somebody was barbecuing I said oh lord jesus is a fire jesus is a fire why are you running why are you running back up back up back up back up back up Terry put it in reverse Terry put it in reverse oh lord lord jesus oh lord oh jesus 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 pues se está quemando allá nosotros aquí andamos valiendo pitos otra vez palabras sabios ¿qué está pasando allá? se prendió miren 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 valeu verga bueno pero hurry up and buy el canal 3 canal 8 3 oh canal 3 no pues valió verga chavos aquí reportando en vivo estamos en el site todo eso ya no están corriendo es que nos quieren para atrás en las trocas donde es el paráquil ¿para dónde vamos? se está quemando el pedo tenemos un pedo aquí con el auto no pues valió verga señor ¿qué pasó aquí? pues valió verga no estás viendo pues ¿eh? ¿cómo fueron los hechos? ¿cómo se suscitaron? no no mire yo no mire como fueron los el canal 3 casualmente anyways guys se quemó este pedo nosotros estamos aquí adentro no podemos sacar la pinche troca pero yeah people are still pulling up no 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 a mí es un sábado canal 3 estamos aquí canal 3 abrió vamos a entrevistar a una gente por acá se vienen bajando no 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 cállate tú tú no hables anyways guys ya coca el merch esto ha casi salido tenemos como una hora acá tenemos un chingo de sed y hambre bueno no venden la hamburguesa o no venden la hamburguesa quién sabe ahí sí no te puedo decir nada acámbro no si tenemos un chingo de hambre no déjenme entrar muy mal ay babosa me asustas burra la hamburguesa Man, es hot de una m**** Le andamos cambiando aquí los zapatos a la mamalona Porque de volada se gasta la p**** Y además con este calor, what? No te alineado Corte Sí, como creen, como creen que se va a olvidar hacer billetes Aquí ando con la compa Oscar otra vez Ando con la compa Faye aquí Unos saludos Unos saludos Sabe buena Puro de 10 Es tu quinta p**** carne Unos saludos Faye acá a la raza Unos saluditos para toda la bandera Puro ice tea Puro triste tea Puro triste tea Puro p**** 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 Ganó canelo y pues Canelo trae el calzón también No mames Ah, se mamó Dame contenido güey, di una babosada o algo P**** en su en s*** though Como cinco Pueden ordenar No mames Está machamoloscado que yo a este pedo Me acabo de comprar un perrito low. Takam también la compa, tiene un 5-8 drop como pueden ver. Veamos la sombra, la última sombra. Última sombra ahora me han apodado. Por cierto Oscar lo está vendiendo, quiera 500 por él ahí para que lo quiera. Inbox, comenten. Tenemos un perro chavos, como pueden ver, se llama Turbo. Willy, William. Un saludo para Michoacán y toda la gente de Huatamo. Aquí tenemos la laminota de Oscar, perro. What? What are you going to do? Nada. ¿Y tú? ¿Vas a ir a batir cemento o qué? Yo no hago cemento, bitch. I don't do cemento. Yo no cemento wey. Hey wey. Oscar. Pincha al bañil. I'm going to go take a shower a little more. I'm going to sudo wey. Pueden ver, Oscar ya se retira. Se va. Oh, pues Ingrid. Estamos bloggeando en vivo. Ahí me saludas a Shadow. Shadow esta vez. Monta, ya lo echaste ya. ¿Tienes su codija o? Ta madre, ya está. Ya mira. ¡Gracias! ¡Gracias!